Cualquiera que se anime, no hay problema. Siempre decimos lo mismo. Yo despertaría a Dalis. Vamos con Dalis entonces. Vamos con Dalis. Primero la va a despertar, perdón. Dalis, cuando cuente tres, cuando cuente tres vas a abrir los ojos. Uno, dos, tres, abre los ojos, ahora. Ahí estamos. Perfecto. Dalis te sacó la campera. Con lo que me cuesta despertarme, ustedes me hacen dormir. No hay problema, Dalis. Mira, quiero que te pares acá. Así, de espalda. Igual tiene una falda larga. Dalis, vamos a hacer una cosa. Quiero que no, lo que te voy a decir es esto, no te caigas, mantén las piernas firmes. ¿Es claro? Se tiene que descalzar para estar más cómodo. Quiero que mires acá el dedo. Vamos, voy a contar de tres hasta uno y van a cerrarse tus ojos. No te vas a caer. Tres, dos, uno, dormir. Profundamente dormida. Cuando cuente tres, en el momento que cuente tres, tu cuerpo va a empezar a tomar rigidez absoluta. Uno, dos, tres, ahora. Rigidez absoluta. Eso. Más rígido, más fuerte. Mucho más fuerte. Todo el cuerpo rígido. Todo, completamente rígido. Completamente rígido. Completamente rígido. Totalmente rígido. Para el otro lado. Está totalmente rígido. Está totalmente rígido. Completamente rígido. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo rígido. Completamente rígido. Todo, todo el cuerpo rígido. Completamente rígido. Podés probar. Completamente rígido. Completamente dura. Dura. Completamente rígido. Está realmente firme, ¿no? Sí, está realmente firme. ¿Me ayudás, Diego? Vamos a levantar acá. No, no, miren. Ni se le mueve. Está. Voy a contar hasta tres. Si abrís los ojos. Uno, dos, tres. Ahora, relajate. Tranquila. No podés aflojar. Podés aflojar los músculos. Todo. Quiero que te sientes acá. Sentate acá. Así te relajamos total. Estás como tentada. Porque fuiste consciente de lo que te pasó. Mírame a mí. Tres, dos, uno. Dormí. Profundamente dormido. No, lo queremos tener en el equipo. Y más dormido. Lo queremos tener en el equipo. Cada vez más y más profundo. Hago esto para que relaje realmente todos los músculos porque tiene una tensión muy, muy fuerte y es necesario tenerlo acá. Vale. Profundamente dormido. No te vayas hasta las 12. No, a las 12 no te vayas. No, quedate hasta las 12 y 5. Cada vez más y más.